Un luchador incansable, una persona que lo podemos encontrar fácilmente porque camina por las calles y con un saludo siempre, con una sonrisa y con una atención, algo que lo distingue de todos. Hablamos del doctor Jaco Pérez Huartambel, hoy presidente de la ECUA Runari y que veíamos de anteayer nomás la nota, ha lanzado ya su precandidatura a la prefectura de la SUAI. Bienvenido doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué gusto economista Patricio Arevalo poder estrechar mis manos para saludar y también un fraterno saludo a quienes nos escuchan y nos pueden ver. Soy inmerecedor de tantos lindos mensajes, palabras que usted me está concediendo y en efecto la lucha es difícil, por eso digo resistir es vivir. A tantos momentos hemos resistido y usted no es extraño aquello, porque usted también resistió cuando tuvo un paso, creo que dejó una huella, una impronta en el Consejo Cantonal, su lucha, no comprendida por muchos, pero sí muy bien vista por la mayoría de la ciudadanía, que no era un interés personal suyo, sino más bien era pensando en la comarca cuencana, que las cosas se hagan bien, que no haya abusos, que no haya desfalcos, que no solo que se diga, sino que se practique la transparencia. Muchísimas gracias doctor, muchísimas gracias por tanta bondad suya, por ese corazón generoso y noble. Realmente al contrario, me quedo corto más bien de poder describir la tarea que realiza el doctor Jaco Pérez. Bueno, yo lo pude conocer cuando hacía su participación en el Consejo Cantonal, un concejal que tenía que venir desde Molleturo prácticamente, de Tarki, perdón, de Tarki, venía de Tarki a participar en el Consejo Cantonal, daba siempre su punto de vista muy claro, contundente, pero sobre todo muy bien documentado, y a su vez, era un referente también en cuanto a resoluciones que se manejaban en el Consejo. Posteriormente avanzó su lucha ya hacia temas que tienen que ver con un poco más de la región y una presencia nacional también en el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez, ya tuvo una participación destacada, y ahí quizás fue cuando se dio ese primer lanzamiento del nombre de anteriormente el doctor Carlos Pérez, hoy Iacú Pérez Huertambel, y se empezó a conocer esa voluntad y esa personalidad firme, pero a su vez clara en cuanto a las condiciones que debe reunir una sociedad, que debe tener una comunidad, y cuáles deben ser esos ideales, cuál debe ser ese norte que debe dirigir el accionar político. Y ahí subaccionar con las comunidades, con esta participación de la sociedad, en búsqueda de días mejores. Precisamente eso llevó a este cambio de presidente también, la salida del presidente Lucio Gutiérrez, el ingreso de Alfredo Palacios en ese momento, y ahí se conoce también el nombre del ministro de Economía, del economista Rafael Correa, y ahí empieza ya esa relación, que luego termina también con una relación complicada con Iacú Pérez. En efecto, como usted bien lo indica, rebobinando la historia un poquito, cuando se da el foro de Sao Paulo, que luego viene a distorsionarse, porque era un foro de sectores progresistas, de avanzadas, no de gobiernos de izquierda, que hoy se corrompieron, se marca ahí tres hitos importantes. El uno es el levantamiento indígena del 90 y 92. El segundo es el naciente movimiento de los sin tierra en el Brasil. Y el tercero es la irrupción del movimiento zapatista el primero de enero del 94. Lo nuestro acá era en el 90 y 92. Es el primer levantamiento indígena que irrumpe a la sociedad ecuatoriana, y yo diría internacional, al extremo que esos tres hechos se toman en el foro de Sao Paulo, como hechos que destacan y desprenden las siguientes luchas. ¿Y por qué es importante el levantamiento de los 90 y 92? Porque a partir de ahí, la sociedad ecuatoriana y particularmente la izquierda aprende una lección, que sin el movimiento indígena no puede existir una sociedad plurinacional. Y a la derecha, que no puede invisibilizarse su presencia. Y esto hace que después, lo que usted muy bien indica, no sé, cuando usted ha salido del país, muchos le preguntan, ah, ustedes del Ecuador son los... enséñanos a estos gobiernos corruptos a derrocar, les dicen, porque ustedes derrocaron tres gobiernos. Y en efecto fue el gobierno de Mawad en el 2000, el gobierno antes, en el 98, el gobierno de Bucarán, y finalmente el gobierno de, a ver, Bucarán, Mawad y Lucio Gutiérrez. Los tres gobiernos derrocados, todos por cumplir estos requisitos de autócratas y corruptos. Y a partir de ahí un poco se abre la sociedad, y todo lo que el movimiento indígena planteaba, la CONAI, el Ecuador, un área del Estado plurinacional, de la interculturalidad, de los derechos colectivos, del derecho humano al agua, de los derechos a la naturaleza, del hay y suma causa, del vivir bien. Y de la Asamblea Constituyente, Correa aparece, y él lo que era un aprendiz iba a la CONAI a aprender todos estos potentes principios. Después usurpa eso, despoja eso, y se hace suyo, y dice, esta es mi propuesta. Y claro, entonces... Se apodera del discurso. Se apodera del discurso, y se vuelve encantador de serpientes, y termina al pueblo hipnotizando, y la inmensa mayoría, yo ventajosamente, y un pequeño grupo, probablemente usted tampoco, creyó en ese proyecto autoritario de Correa, y antes de que él sea ya presidente, le vimos sus dotes, no, bueno, también su astucia y todo, pero de prepotencia. Yo me reuní cuatro veces antes con él, y tres veces después de que era presidente, y ya expresaba sus ínfulas de arrogancia. Y ahí vimos cómo después vino todo el... ese aura de poder y todo, pero después del desgaste, y saber aquel que se consideraba el Führer Criollo, el líder de las masas, el que iba a pasar a la historia, y que Simón Bolívar o Eloy Alfaro iba a quedarse en las rodillas de Rafael Correa, termina hoy sin pan ni pedazo, sin partido político, se queda sin nada, y lo peor, prófugo de la justicia. Entonces ahí lo que decía Confucio hace dos mil quinientos cincuenta años, si quieres conocerle al hombre, dadle poder. A este tipo se le dio poder, se transformó, se elevó a la estratosfera, pero lo mismo, mientras más suben, mientras más alto está, más dura es la caída, y saber en qué de héroe había no convertido a este ciudadano. Y creo que eso es una lección para aprender todo. Si esto pasó con este señor, pues hay que aprender a ser más humildes, más sencillos, más coherentes, creo que más humanos, y no creerse semidioses. Y un partido político que anteriormente la gente solicitaba ser candidatos, que se peleaban por candidaturas, hoy vemos que una agrupación que no puede conseguir candidatos siquiera para enfrentar procesos electorales que se vienen ahora. ¿Quién quisiera ser candidato de la revolución ciudadana? Digamos, de la revolución ciudadana. ¿Quién salvo a alguien que no tenga la sangre en la cara? Saber que en estos 10 años se festinaron 70 mil millones de dólares, 7 mil millones de dólares cada año, dice el Banco Mundial. Estuvo 10 años y medio, o sea, son más de 70 mil millones de dólares. Y con ese dinero se podía haber transformado el Ecuador. Podríamos tener autopistas, canales de riego, laboratorios, universidades. Podríamos ser realmente la Suiza de América. Tanto dinero por no solamente remesas, impuestos, pero sobre todo los ingresos petroleros que rebasó el barril del petróleo de 100 dólares. Imagínese usted como economista que es un tipo que era PHD en economía, haber dejado al país quebrado, entregado los sectores estratégicos a la China, el petróleo hipotecado hasta el año 2024. Yo no sé cómo fue economista. En realidad, Evo Morales, sin tener un año de universidad, tiene este rato súper rápido. Y acá, con una deuda que rebasó ya el 50% del PIB, y con todos estos déficits, esta situación tan complicada que hoy incluso el presidente Moreno va a pedir otra vez la boya de salvación viene a hacer a China 900 millones de dólares para pagar, dicen, los décimos de diciembre. Decimos, bueno, ojalá sean los décimos, peor sería que paguen los diezmos, porque ahora están de moda los diezmejos. Sí, tremendo. Bueno, y en ese tema ya vamos a conversar un poquito más adelante de esta situación actual de la política en el país. Pero, viene ya también esa lucha frontal de Yacu Pérez contra el gobierno del presidente Correa y en esa situación es detenido y es encarcelado y es acusado también de conspirar contra el país, de actos de terrorismo y de sedición. Algo inentendible porque lo que se hacía es únicamente salir a las calles a protestar. En efecto, cuando se da la guerra por el agua en Cochabamba, que justamente este libro acabo de lanzarlo, la resistencia en Cochabamba hace una semana y conversábamos los paralelismos. Ellos en el 2002 hacen la guerra en Cochabamba, la guerra por el agua porque había una empresa Suez de Francia, tenía una subsidiaria Ilimani que ofrece dar mejores servicios y en menos de seis meses se duplicó, se triplicó los servicios de agua potada. En esas mismas fechas en el 2002 estamos acá luchando contra Lucio Gutiérrez y desde ahí comenzó en el 2000 la lucha en defensa del agua de Quimsacocha y otras fuentes de agua y luego con Correa igual. Y claro, el único pecado que teníamos las comunidades indígenas, campesinas, los ecologistas era defender el agua. Nosotros no queríamos incremento de sueldos, no queríamos canonjías, privilegios, no. Pero, claro, es que Correa no se casaba con nadie, clausuró medios de comunicación, mandó presos a periodistas, mandó presos a sindicalistas, mandó presos a educadores, a estudiantes, a indígenas, a ecologistas, cerró medios de comunicación, la prensa era su mayor adversario. Es decir, una dictadura camuflada de gobierno democrático a través de las consultas que se hacían nos hizo trizas. Pero a pesar de eso, creo que fue, ahí podríamos decir, nosotros aprendimos a perder el miedo y por defender el agua, en mi caso, me encarcelaron en el 2009, en el 2010, en el 2013, me acuerdo un día, el Día Mundial del Agua, me llevaron, me apresaron y finalmente en el 2015, cuando en Quito hubo una marcha multitudinaria y era el único pecado de defender el agua, de defender los territorios. El agua no solamente es tauita que nos permite refrescar el paladar y la memoria y el chungo, el corazón, pero no solamente defendemos para nosotros, esto es para nuestros hijos y saber que este rato las Naciones Unidas dicen que ya estamos tomando agua que no nos pertenece a nosotros, el 20% provienen de aguas subterráneas, aguas de mantos acuíferos, que eso está reservado para nuestros hijos, entonces, gota a gota el agua se agota y por eso el agua vale tanto que no tiene precio, ni todo el oro del mundo vale más que una gota de agua aunque parezca exagerada y nosotros somos una ciudad privilegiada teniendo el Cajas teniendo más de 250 lagunas teniendo Quimsacocha y más de 30 lagunas allá y esas aguas benditas, aguas puras, sagradas, libres, permitir que entre la locomotora minera y sequen y contaminen y envenenen con cianuro, con metales pesados y hasta radioactivos y eso es una suprema actitud de complicidad o de corresponsabilidad de nuestra parte por eso salimos a defender el agua pensando en nosotros para no morir sedientos junto a la fuente y pensando en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos porque solamente un dato que vale la pena reflexionar siempre repito hace 2000 años cuando el nazareno o un poquito antes este luchador espartaco estaba rebelándose contra el imperio romano hace 2000 años habían 300 millones de habitantes y había casi la misma cantidad de agua han pasado 2000 años hay casi la misma cantidad de agua pero ya no somos 300 millones somos 7300 millones de habitantes de este rato para el 2050 seremos 10 mil millones de terrícolas de los 10 mil millones de terrícolas a este ritmo 7 mil millones de personas estarán sedientos de agua y 7 mil millones de personas estarán con hambre eso es la reflexión y eso es el momento en que debemos ahorrar el agua pero más que ahorrar cuidar nuestras únicas fuentes de agua que tenemos en el Cajas en Quimsacoche en todas partes porque antes la ciencia decía que el agua es un recurso infinito no es un recurso infinito la ciencia corregido es un recurso finito es más para nosotros no es un recurso es una fuente de vida antes nos enseñaban en la escuela en el colegio en la universidad que el agua es una la fórmula H2O una frívola fórmula H2O pero el agua es viva el agua no es muerta el agua está viva en nuestros ojos con esto podemos mirar y el agua que luego está en nuestros ojos está en las nubes y en los ríos y en las lagunas por eso lo defendemos con pasión porque defender la vida defender el agua hay que defender con pasión ahora aquí hay dos temas también importantes el uno tiene que ver con la parte de la minería y el otro tiene que ver con la parte de la extracción minera en zonas de agua quizás tenemos que diferenciar esos dos elementos la extracción minera por sí no es mala el tema está en tener una extracción minera en donde existen fuentes de agua en efecto y creo que también hay que hacer varias diferenciaciones primero la minería no metálica hay que apoyarlo ¿cuál es la minería no metálica? la piedra la arena el ripio todo lo que es ladrillos tejas lo que usamos para las construcciones eso no estamos en contra si algo se hace mal hay que corregir es la minería metálica porque la minería metálica si utiliza estos químicos y en la minería metálica también es necesario diferenciar y ahí usted como buen economista sabe la diferencia entre lo que es extraer y lo que es la industria extractiva y tendríamos que recurrir a todo lo que nos enseña los clásicos economistas el valor de uso y el valor de cambio cuando se usa el oro para ponerse una joyita y adornarse o un anillo eso es valor de uso lo que hacían nuestros abuelos pero cuando ese producto se mercantiliza se vende se convierte en valor de cambio y ahí se vuelve extractivismo ahí se vuelve la extracción y ahí se vuelve la industria extractiva la industria metalífera entonces si nosotros decimos que la industria metalífera no debería debería prohibirse en fuentes de agua si encontramos un lugar donde no haya fuentes de agua donde no haya alta diversidad biológica donde no sean páramos donde no sean humedales donde no sean pajonales donde no haya selva bosque yo creo que sí pero recordemos que el sistema hidrológico en su conjunto hace que genere el agua no es que el agua solo de un ojito sale porque no es todo ese sistema hidrológico y ahí va concatenado a lo que nos enseñaba Jacques Cousteau el ciclo hidrológico es el ciclo de la vida entonces el agua vida es tan indisoluble es tan tan juntos porque ahí ya todos sabemos no hay vida sin agua el rato que porque somos agua porque somos agua 80% 75% 75% somos agua y cuando somos niños somos casi el 80% ya cuando vamos envejeciendo pero hasta viejos todavía hay el 65% agua entonces somos agua hasta una galleta contiene agua no es que gracias al agua se eche sino no además de que gracias al agua en una galleta un pan contiene agua aunque muchos no lo creerían y no digamos otras hortalizas la lechuga el 95% es agua y nuestro cerebro tiene una creo que más del 75% es agua más que la sangre misma los pulmones los huesos contienen agua entonces gracias al agua podemos levantar el puño podemos mirar podemos llorar de emoción y de tristezas porque eso eso somos y en ese tema ya surge la necesidad de hablar de su libro porque su libro veo que contiene mucho de lo que usted me está conversando de lo que usted me está hablando este libro que me dice que hace pocos días se hizo el lanzamiento en Cochapamba Cochabamba en Bolivia y que el próximo jueves que estaremos 20 se va a hacer el lanzamiento en la ciudad de Quito en la universidad Andina Simón Bolívar del rectorado del doctor Montaño antes de Enrique Ayala anteriormente el doctor Enrique Ayala y que ahí va a tener ocasión de lanzamiento de este libro que es La resistencia del doctor Iaco Pérez Huartambel cuando uno abre el libro y encuentra la primera frase habla precisamente de la resistencia y dice la resistencia es la vida o tenemos que vivir para resistir resistir es vivir empezamos con esa con esa noción de la vida la vida tiene que ser un asunto de resistencia en efecto cuando nosotros salimos después de nueve meses de haber estado nadando en agua en la vientre materna salimos de una explosión de líquido amniótico que es agua nos encontramos con las primeras adversidades el clima no estamos acostumbrados a los altos fríos adentro estamos calientitos salimos y el frío o mucho calor el viento los virus los hongos las bacterias si no resistimos a eso sucumbimos empezamos a caminar y nos caemos tropezamos pero sabemos levantar entonces la perseverancia es la persistencia es la porfía de seguir andando y caminando caminando hacemos andar entonces comenzamos con con la resistencia que es vivir pero además diferenciando lo que es la sedición porque algunos es igual que resistencia lo que es la rebelión lo que es la revolución todos estos términos similares pero vamos profundizando un poquito y entramos en todo lo que es la decolonización epistemológica que es esto no significa sino aprender a desaprender lo que nos enseñaron por ejemplo nos enseñaron que quien descubre América es Cristóbal Colón primero acá no se llamaba América se llamaba la avia yala tierra en madurez tierra en florecimiento la avia yala en lengua del pueblo Tulecuna que están ahora en Panamá entonces no descubrió nada Cristóbal Colón o igual Vasco Núñez de Balboa dicen que descubrió el océano pacífico pero que los indígenas de Centroamérica y todos eran ciegos que no podían ver eran sordos que no escuchaban la marea del mar eran eran mudos que no sabían expresar no sabían pero no solo eso sino que antes de Colón hubo cinco oleajes migratorios mire la tierra las montañas son un obstáculo para poder caminar la obra de ingeniería civil de los incas fue majestuoso que hicieron puentes pero eran obstáculos pero un lugar donde es una autovía de comunicación es el mar entonces acá se comunicaban tanto por el norte los vikingos llegaron en el año mil y ahí están las monedas en Brooklyn se encontraron monedas y también prueba de que estaban en comunicación los vikingos con Terranova y el norte de Canadá y Estados Unidos pero también por el sur se comunicaban entre los pueblos de la Polinesia y los pueblos de la Vía y a la Sur es decir de Chile por eso es que curiosamente ¿cómo es que encuentran gallinas acá en Chile? porque vienen de la Polinesia a través del sur de las aguas del sur del océano y cómo es que encuentran camotes una variedad de las papas encuentran en Polinesia porque llevaron de acá de la región andina y además los chinos el almirante Chen Xin estuvo 70 años de Colón y ya estuvo en estas costas de acá y por eso hay hasta una coincidencia aquí usted ha escuchado cuando vino toda esta invasión de los chinos últimamente al proyecto minero San Carlos Pananza el pueblo Nankins y justamente Nankins es la creo que es la tercera o cuarta ciudad pero bueno es la ciudad capital cultural de China Nankins con más de 10 mil personas hasta los nombres coinciden vemos que antes de que vengan ellos ya hubo una comunicación anterior y lo demostramos científicamente ahí porque igual dicen que el hombre llegó a América a través del estrecho de Bering y la prueba es encontrar ahí los instrumentos que tenían para cazar los mamuts y encontramos eso en Nuevo México con lo que se conoce ahí los territorios de Clovis y Folsan hace 11 mil 500 años sin embargo las últimas investigaciones gracias al método del carbono 14 y luminescencia encontramos en en Monte Verde a 600 kilómetros a 600 kilómetros de Santiago en Puerto Montt encontramos otras culturas que ya conocían ahí encontramos piedras pulidas encontramos algunos instrumentos hace 18 mil 500 años adiós teoría del estrecho de Bering pero como estas podemos ir encontrando cantidad de cosas porque antes lo que decía Aristóteles que el mundo era inmovible todo lo que no se mueve se muere decía que el átomo es la última partícula total hoy encontramos partículas subatómicas como los fotones mesones protones que es justamente para estos viajes espaciales o lo que Aristóteles decía que todos los planetas y el sol incluso giran en círculos alrededor de la tierra o sea todo eso se cayó esas teorías pero otras más usted es un profesor universitario y sabe nos han enseñado que la primera universidad que se funda o que aparece en el planeta es la universidad de Bolonia en el año 1059 resulta que en la ciudad de Marruecos aparece realmente la primera universidad la universidad de Karawiwin en el año 850 y fundada por dos mujeres entonces estamos viendo que todo lo que nos enseñaban en el plano de la sociología dice que quien comenzó la sociología es Augusto Comte y luego Emilio Durkheim y luego Carlos Marz y luego Max Weber falso porque ya estuvo Hul 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 un investigador tunecino que comienza a poner las bases de la sociología al extremo que este gran historiador Time B dice que es el primer historiador y sociólogo que aparece en el planeta entonces vamos viendo que todas esas teorías se caen o que nos enseñaron que la revolución industrial comenzó en Inglaterra cuando los chinos comenzaron antes o que la imprenta comenzó con Gutenberg dos siglos antes ya lo fabricaron los chinos todo esto vamos narrando y luego nos entramos en un tema que para mí es apasionante el tema de la filosofía andina el tema del suma causa pero antes pasa por el tema de la genética que destroza el tema de la raza indudablemente ese tema es también apasionante porque racismo existe pero razas no existe la única raza en el mundo es una raza cósmica yo diría incluso más que humana porque todos porque cuánta diferencia hay entre el ratón el mamut la vaca el pato la gallina y el ser humano casi no hay diferencia alguna solamente es un poco en la cantidad de neuronas pero el resto no entonces vamos viendo ahí la genética que hay también como el mapa genético que nos da un vuelco total a todas las teorías y que ahí las como aportaron tanto Mendel como Crick y Watson y Darwin los tres fundamentales los cuatro serían fundamentalmente los aportes a la teoría de la evolución y todo eso nos hacen volar en pedazos lo que antes se pensaba la raza la raza de sangre azul que ahí describimos los orígenes porque la raza de sangre azul porque claro las personas que tenían la piel más blanquita aparecía las venas un poco más se visibilizaba de azul quien era más blanco era de Castilla entonces los de Castilla eran más blancos eran los mejores que los que estaban en las otras partes de Andalucía de España y eso se implantó acá y ahí comienza todo el racismo y el racismo en realidad no es más que una forma de colonialismo para demostrar ahí la jerarquía decir que yo soy más que el otro que soy más superior y eso nos hizo mucho daño a nosotros porque nos hicieron pensar que somos inferiores pero cómo van a ser inferiores solamente algunos algunos datos curiosos acá en nuestra región andina en la segunda ciudad más antigua del planeta Caral que está a tres horas de Lima en la zona costanera está Caral ahí aparecen hace cinco mil años los quipus y qué son los quipus los quipus es la primera escritura tridimensional que aparece en el planeta que usa números binarios que es el lenguaje de las computadoras de hoy esto aparece ahí y es una escritura que se lee de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba quipus significa nudos y los últimos investigadores dicen que pueden hasta combinar más de ocho millones de palabras o de números en estos quipus los quipus tenían la forma ustedes pueden entrar en la internet y encuentran ahí es un cordón horizontal de un centímetro de diámetro y de ahí salen unos cordones más pequeñitos verticales y de ahí aparecen otros cordones que se bifurcan varios y hecho todos nudos y de varios colores por eso es que la única civilización en el planeta que no conocía hambre era la sociedad de los incas porque tenían registrado pero el último movimiento sabían cuántos niños hay por edades por sexo sabían cuánto producían cada departamento en cada comarca tenían hasta poesía tenían en los quipus ellos decían que los indios no tienen escritura falso sino que claro cuando vinieron claro vinieron de allá no entendieron y cuando no entendieron decía que era superstición que era brujería hicieron arder en llamas los quipus como hicieron arder en llamas los códices mayas los mayas es el pueblo matemático el pueblo de los astrónomos y yo reivindico acá de esta parte en cambio que también apostamos yo no diría solamente al ecuador a latinoamerica al mundo porque aparecen también unos quipus muy precarios paralelamente no tenemos la edad exacta en guayetur en la provincia de cañar guayetur no molletur guayetur ahí encontramos petrolíferos con figuras de quipus pero además de eso aquí reivindicamos el calendario lunisolar que tenían los cañares calendario lunisolar lunisolar o sea luna y sol que está compuesto de 13 meses de 28 días cada uno pero para sus siembras y todo para las siembras para el calendario agrícola pero además conocían la astronomía y era exactamente lo que y era perfecto porque el calendario gregoriano es impuesto convencionalmente febrero tiene 28 días a veces 29 si es año bisiesto algunos meses tienen 30 a veces tienen 31 este otro calendario es de 28 días el mismo los mismos días que dura el ciclo lunar y el ciclo menstrual el ciclo de la mujer por eso ese apego de la mujer al agua a la fecundidad a la fertilidad y a la luna ya que eran dinastías lunares es decir acá los cañaris eran sociedades matriarcales con los incas se vuelven sociedades patriarcales porque los cañaris tenían su mayor apego a la luna en cambio los incas al sol ahí se va combinando todo y ellos conocían no solamente la luna el sol conocían los siete cabritos conocían cinco planetas conocían la vía láctea al extremo que los incas lo que toman allá les reproducen en el en el valle sagrado del Cusco donde en la cabeza inicia en el Sacsayhuaman donde está el reloj gastronómico y va pasando por Ollanta y Tambo por por Pizaj por Muray y llega hasta Machu Picchu y en este contexto cósmico doctor usted se refiere un poco al tema de la chacana y la vía láctea la chacana está en el centro austral de la vía láctea la chacana esta esta y el número cuatro es un número sagrado porque es Tahuantinsuyo que significa cuatro suyos cuatro regiones cuatro porque son los cuatro elementos de la vida que es el agua la tierra el fuego el aire cuatro son los principios filosóficos de la filosofía andina con el suma causa el principio de la reciprocidad dar y recibir en el campo en el mundo campesino se dice manos que dan manos que reciben pero ahí habla usted del suma causa y de los principios del suma causa y precisamente en ese contexto efectivamente ahí se ahí se sincronizan con el suma causa y porque no solamente nos han enseñado y en la constitución erradamente se dice que hay la trilogía de los tres mandamientos el ama shua maquilla mayuya falta el otro el ama auca que es no ser desleal porque son cuatro pero estos cuatro no es simple superstición ahí viene entonces alberto einstein a confirmar a través de su teoría restringida teoría de la relatividad restringida de 1905 y luego de la de 1915 la teoría de la relatividad general que dice a ver un ratito aquí hay cuatro fuerzas en el universo la fuerza electromagnética la fuerza nuclear y la fuerza perdón la fuerza gravitacional electromagnética y la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil y cuestiona la gravitacional también porque le dice que no es una atracción de la tierra sino es más bien una fuerza es universal es universal con newton comienza eso y avanza más Einstein la perfecciona y ahí viene un tema curioso porque con Einstein comienza la cuarta dimensión pero resulta que nosotros ya teníamos acá la cuarta dimensión por el cuatro ¿por qué? pruebas van a decir cómo están hablando tonterías no, no no como el ufólogo Rodríguez sino aquí el tema es cuatro porque Pachamama ¿qué significa Pachamama? Pachamama dicen algunos es madre tierra no solamente es madre tierra tierra en quichua es alpa alpamama Pachamama es mama madre Pacha Pacha es cosmos es espacio es universo pero no solo eso también es tiempo Pacha es espacio y es tiempo prueba al canto y ma Pacha Charini ¿qué tiempo tiene? están preguntando muchos dicen no existe el tiempo lo que existe es la vida la vida es la que avanza no el tiempo ahí va entonces un tema súper importante que usted nos trae porque el King's College de Londres una universidad de Londres acaba el año pasado de hacer termina sus estudios que usando las partículas de Hinks acaba de descubrir bueno hicieron todo un procedimiento durante dos años y dicen ellos llegan a la conclusión que todo lo que estamos viendo es pasado que el universo ya no existe a ver un ratito como es si lo que estamos viviendo es el pasado entonces es una teoría súper complicada pero yo gracias a leyendo un poco a lo de Einstein es fácil entender resulta que lo que estamos viendo este rato al sol en términos astronómicos no hay presente solo hay pasado y futuro lo que estamos viendo al sol no es este rato no es ese sol de ahorita es lo que ya pasó hace ocho minutos ¿por qué? porque de la tierra al sol hay 150 millones de kilómetros de distancia si hacemos a la máxima velocidad descubierta hasta aquí es la velocidad de la luz que recorre 300 mil kilómetros por segundo esa luz que vino del sol acá a recorrer a la velocidad de la luz duró ocho minutos esa luz ya no es lo que estamos viendo este rato es lo que pasó hace ocho minutos entonces estos investigadores ingleses dicen que apenas se dio el Big Bang la gran explosión vino el Big Crutch la gran contracción así como explotó en términos astronómicos pero un boom luego se contrajo por el vacío pero es el vacío el que genera esa contracción es más que el vacío yo diría es la super fuerza que hizo explotar pero así como ahí van explicando ahí ya tenemos que usar la didáctica de Einstein él pone en una discusión que tiene con su pana de ese tiempo Nate Borgs pasaban en discusiones le pone como una pelota sobre sobre la mesa entonces le lanza la pelota y va poco a poco de la fuerza que tuvo va poco a poco desmayándose y termina en el Big Bang con tanta fuerza pero al final termina contrayéndose y eso es lo que a la vez después la confirma nada más y nada menos que Stephen Hawking en su famoso libro creo que es uno de los libros más leídos al menos los últimos solo la Biblia creo que la la supera y tal vez el Quijote pero este libro la historia del tiempo del Big Bang a los agujeros negros entonces ahí termina él haciendo con una frase tan tan lapidaria porque dice era la gran discusión de quién fue primero el huevo o la gallina quién quién creó al universo Dios no 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 dice el universo creó a Dios no Dios creó al universo entonces él dice un ratito y Einstein lo dijo pero Hawking lo acaba de confirmar antes hay que ver quién estuvo antes el universo Dios pero cuando comienza el universo con el Big Bang y qué hubo antes del Big Bang un pensamiento nada un pensamiento de algo tuvo que salir no es que no hubo nada porque no hubo nada porque no había tiempo ni espacio ni tiempo pero todo nace de una idea todo nace de un pensamiento bueno ahí van las teorías ya podríamos entrar un poco ya elucubrar no nace de la nada de la nada no nace es que ese Big Bang es una fuerza infinita que explota y que a través de esa explosión porque hay que entender cómo es esa gran explosión y estos los teóricos físico teóricos nos enseñan por ejemplo este gran astrónomo que que recién falleció hace unos 5 años Carl Sagan él dice los compara con una bomba o sea no es que explota así de manera anárquica caótica el Big Bang no sino explota como figurémonos que estamos frente a un globito a una bomba de carnaval y le empezamos a hinchar y va creciendo así no es caótico va extendiendo por eso es que si hay una nuestro universo dice que está formado por un poco más de 100 mil millones de galaxias 100 mil millones de galaxias y la galaxia a la que nosotros pertenecemos es la Vía Láctea Vía Láctea que está conformado por entre 200 mil millones y 400 mil millones de estrellas y una estrellita por ahí pequeñita enanita es el Sol entonces vemos que cuán diminutos somos nosotros esas estrellas de esas galaxias de esas 100 mil millones de galaxias están aquí por aquí y al ir esta expandiéndose no es que se salen disparadas por diferentes lugares porque si saldrían disparadas chocarían sería caótico chocarían pero no aquí estamos girando alrededor alrededor de la Tierra gira la Luna este satélite que no se descarrila sigue por ese mismo lugar nosotros giramos alrededor en esta órbita del Sol si saldríamos de esta órbita del Sol nos chocamos con Júpiter con Marte salimos disparados y nos daríamos pedazos no es que todo tiene sentido matemático todo tiene un sentido y eso dice que el lenguaje universal son las matemáticas y en lenguaje binario y en lenguaje binario lenguaje binario lenguaje binario que están expresados en los quipus es de que ignorancia pueden hablar a los pueblos originarios por eso decimos que para entender la historia universal no se puede entender sin la historia de los incas de los mayas de los aztecas de los cheroquis de los navajos de los guaranís de los mapuches todos aportan algo como aportaron la cultura egipcia greco, romano y todo entonces eso va nuestra crítica ahí porque se nos dice nos enseñaron a todos el teorema de Pitágoras resulta que Pitágoras nace allá por el año dos mil trescientos cincuenta por ahí hace dos mil trescientos cincuenta pero resulta que y se atribuye a él el teorema pero los sirios conocían hace tres mil años los caldeos hace cuatro mil años el teorema con el mismo teorema se construye la pirámide de Keops en Egipto hace cuatro mil años y Pitágoras aún no nacía pero después viene y le atribuyen el teorema de Pitágoras mire usted entonces hay que en realidad aprender a desaprender todo lo que nos en términos de los jóvenes que ahora están muy vinculados a las computadoras habría que decir hay que formatearnos nuestro cerebro es necesario y para eso repetiré las frases de Einstein cuando él fue a dar una conferencia en una universidad le dijeron pero oye usted ¿de dónde sacó tanta inteligencia? ¿por qué nació tan superdotado? y él con su humildad siempre dijo yo apenas soy un apasionadamente curioso y él explicaba la relatividad tan sencilla porque a mayor velocidad el tiempo se detiene y pone el ejemplo ahí que unos gemelos el uno se queda en tierra el otro navega a la velocidad de la luz va a darse un giro por el espacio vuelve unos pocos días y resulta que a la vuelta para él no pasó el tiempo sino pocos días en cambio el otro el hermano ya había fallecido ya tenía hijos grandes pasó ya mucho tiempo y lo compara él cuando viene el esposo y dice pues mujer vamos a darnos una vuelta por el parque y la mujer dice estoy cansada tú nomás ándate dice me voy le invita al perrito se van el trota el perrito también trota y mueve el rabito a la vuelta el rabito que movió tanto envejeció menos que el perro el perro menos que el hombre y el hombre envejeció menos que la mujer es decir los que más en movimiento está tiene la posibilidad de que menos pase el tiempo esa es la relatividad restringida y la relatividad general en cambio es ya la curvatura del tiempo que se explica con los agujeros negros que es un poco más complicado entonces eso lo ponemos ahí para valorar nuestra cultura de que nuestros abuelos no eran ningunos ignorantes sino que eran tenían técnicas de ingeniería hidráulica de astronomía de ingeniería civil los edificios que construyeron todo el conocimiento por ejemplo el maíz el maíz no es que nació espontáneamente es una obra humana así como el babaco que es una obra humana de los de los incas donde tenían muray un experimento gigante ahí experimentaban las papas porque las papas son de origen de acá de los andes y el maíz de mesoamérica entonces tenemos todo eso y finalmente yo hago ahí una dedicatoria a las mujeres a los desobedientes a los anti extractivistas a los ecologistas es que se da un brinco de la parte cósmica se da un brinco de nuevo al concepto creacional de la biblia bíblico y habla de Adán y Eva y habla de esa desobediencia es que la desobediencia es bueno en muchos términos en muchos sentidos por ejemplo nos enseñan que Adán y Eva les puso a Itaita Dios a estarse tranquilitos calladitos como en el tiempo de Correa a disfrutar a disfrutar de la creación a disfrutar pero no disfrutaban del todo entonces apareció una hermana sabia que es la serpiente por algo es el símbolo de la medicina están ahí dos serpientes y por algo los cañaris somos hijos de la serpiente porque can es serpiente y ñari es hijos hijos de la serpiente y por algo que es la serpiente emplumada y por algo todas las culturas todas las grandes culturas tienen un símbolo de la sabiduría a la serpiente serpiente y el búho lo que nosotros conocemos al cuscungo entonces la serpiente le dice a la mujer pues ahí tienes un fruto vive la vida y si la mujer y Adán y Eva no hubiesen sido desobedientes estarían condenados a vivir como animalitos como perritos como gallinitas sin conciencia de nada no darse en cuenta recién cuando comen la fruta prohibida o quizás evitar el sufrimiento o quizás tener una vida sin sufrimiento pero el sufrimiento a la vez también eso es parte de la dialéctica y la dialéctica es uno de los principios de la complementariedad con el principio de la filosofía andina porque hay un arriba y hay un abajo hay una alegría y hay una tristeza hay algo caliente y hay algo frío hay algo que está arriba y hay algo que está abajo pero es que lo bueno no tiene sentido si no existe lo malo el día no tiene sentido si no existe la noche la vida no tiene sentido si no existe la muerte exactamente es una sola cosa y ahí va entonces la visión integral holística no podemos explicar no puede haber jamás un buen agricultor si no conoce la astronomía ¿y por qué? porque si no sabe el calendario lunar está perdido el buen agricultor no siembra en luna tierna el buen agricultor no puede cosechar los árboles en luna tierna porque se polilla la madera entra a la polilla como ahora no nos damos cuenta eso cortamos la madera y todas las tablas lleno de polilla los campesinos los indígenas sobre todo las mamitas las abuelitas se cortaban el pelo si no escuchas nunca en luna tierna nunca hacían abarcar las gallinas en luna tierna porque se hacían güero hasta una relación amorosa no lo hacían en luna tierna porque ahí salen hijos débiles enfermos como el que sabemos que está ya en Bélgica para eso hay que esperar para la luna llena donde salgan gente valiosa y potente y reverente y sobre todo de buena salud y honestos y en este tema de la relatividad pues del tiempo se nos ha pasado rapidísimo el tiempo ya estamos llegando a la parte final doctor Carlos doctor Iacu y no hemos podido hablar de muchos temas que tienen que ver precisamente con ese tema de la minería usted habla de la parte de la minería la otra cara de la minería pero aquí viene la necesidad también de contar recursos por parte del Estado hay la preocupación os he podido hablar con el ministro Carlos Pérez y él dice pero es necesario tener también alguna fuente de financiamiento porque el tema del petróleo tiene su límite hay que buscar alguna manera de financiar todo este desarrollo que debe tener el país viene este elemento de contrasentimiento para concluir con el padre de la relatividad y de la ciencia moderna y creo que el más lúcido del siglo XX Einstein el tiempo dice que en tiempos de disfrute exquisito el tiempo vuela vuela claro pero en tiempos de angustia de espera se vuelve una eternidad así es por eso dice y cómo será la eternidad sobre todo al final contradictorio entonces en el tema del extractivismo minero tengo muchos datos ahí y ahí los estudios y los economistas de Harvard algunos economistas premios Nobel manifiestan y el Banco Mundial incluso que sólo deben hacer actividad minera cuando se ha visto que no hay otra opción económica si no hay buena agricultura no hay buen turismo en fin sólo ahí se puede optar porque no es rentable los países en todos los países quizás excepto Noruega por el tema petrolero ahí tienen más de mil millones de dólares a ver no es mil millones un billón de dólares o sea mil de miles de millones de dólares de reserva lo que debían hacer aquí en el Ecuador que no lo hicieron quizás con excepción de Noruega tal vez uno que otro país por ahí pero en el resto y en temas mineros de minería no de petróleo el producto interno bruto no representa ni el 1% y lo más grave los pasivos ambientales son incuantificables yo les invito a los asuarios los de Zig Zig no tienen por qué darse una vuelta pero porque ellos están ahí en San Bartolomé ahí estuvo una empresa minera que explotaba plata Armenonic era una empresa filipina se fue hace 30 años un poco más de 30 años y aún está el drenaje ácido ahí a los que dicen que hay minería sustentable les invito a que tomen agüita de allá de ese lugar a ver si se atreven a tomar esa agua con ácido con veneno tóxico pero eso no es todo hay una mina que se hacía en Roma hace 2.000 años río Tinto aún está ahí aflorando contaminación hay 10.000 minas abandonadas en el en Canadá país desarrollado no hay dinero que alcance para remediación ambiental ¿cómo puede usted así tenga el dinero que sea recuperar la laguna y anacocha que lo secó la multinacional una de las más grandes del mundo la norteamericana Newmont Mining Corporation no hay cómo hay que balancear no solamente la parte económica sino todos los impactos ambientales económicos sociales instituciones donde hay minería y corrupción eso es una regla si hay alguna excepción solo confirma la regla eso pasa en todas partes en Potosí de Bolivia en San Luis de Potosí en México en Guatemala en Honduras al extremo que por algo haya sido que Costa Rica lo declaró libre de minería a cielo abierto y El Salvador hace pocos meses lo declaró territorio libre de minería en toda la República de El Salvador porque no quieren que se repita tragedias tragedias como han pasado en Minas Gerais 600 kilómetros siguiendo el río sustancias venenosas que llegaron hasta el Atlántico no quieren que pase una ruptura del dique de cola en la mina veladero de la más grande multinacional del planeta que es Barry Gold en Argentina no quisiéramos que pase con esos desastres ambientales que se dieron en Arizona en Utah en Norteamérica o lo que pasa en el Congo lo que pasa en Sudáfrica lo que pasa en Sierra Leona o en Papam Nueva Guinea en donde está la industria metalífera ha dejado unas huellas imborrables algo que es de tomarlo en serio y si no nos creen revisen por favor la otra cara de la minería que está en la página web hay muchos vean los efectos de la minería los efectos que comienza desde la inofensiva parece ruptura de la roca el rato que liberamos que rompemos la roca le liberamos muchos de los minerales que ahí están guardados concentrados y para que eso esté formando el Cajas o Quimsacocha o todos los cerros que tenemos acá no es que de la noche a la mañana surgieron y se colocó como un vasito de agua tocó a la madre naturaleza o a Taita Dios o a la Pachamama como quisiéramos llamar le tomó cientos y miles de años de hacerlo pero una obra así maestra tan refinada tan estética y que por la osadía del hombre de creerse poderoso y estar miope de no mirar más allá de sus narices y por la ambición y por el brillo que aparece en sus ojos de sacar la minería y no medir las consecuencias que viene después no creo que es justo por eso es que los cuencanos los azuallos en la consulta del 4 de febrero el 70% más de 70% y a nivel del país dijo no a la minería en estos lugares sensibles en estos lugares de parques nacionales zonas internacionales sino que faltaba y poner fuentes de agua porque no quisiéramos porque es como decir aquí junto a la universidad la universidad católica o cualquier universidad pero en esta universidad católica nos gustaría que nos pongan al frente una fábrica de juegos pirotécnicos nos gustaría que nos ponga a 50 metros una estación de una licorera o licorera igual o lo que es peor que una licorera porque eso bueno nos embriaga pero poner una estación de 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 servicio de armas o de de hidrocarburos una bomba de gasolina no por algo es que los los vecinos de Monay después de una larga lucha creo que estaba usted también ahí de conseja lograron que se vaya la la esta bomba de gasolina de los ríos me parece que era que estaba ahí y que salía en en no es verdad pero eso es apenas una estación de servicios de petróleo de gasolina no digamos una mina la la industria minera es la segunda industria más contaminante del planeta de los 10 de las 10 catástrofes ambientales más severas que se han dado en el planeta 6 corresponden a industria minera por los derrames de combustibles por los derrames de cianuro por los derrames de mercurio por la ruptura del dique de cola por la desecamiento de lagunas la mina la oroya en el Perú ha dejado un lastre que el 70% perdón el 80% de niños de este pueblo de la ciudad de la oroya en el Perú en la sangre de estos niños contiene plomo plomo eso yo no quisiera que pase a nadie ni siquiera a los que optan por la minería a nadie menos a gente inocente que por el afán de querer un puestito de trabajo van y se acaban mire hay un dato medio chistoso lo que pasa este rato pasa en el Congo pero pasaba hasta hace creo que 5 o 10 años en Potosí en Bolivia ahí los que estaban en los hornos de la minera tenían el promedio de vida de un obrero 37 años ese era el promedio de vida 37 años por eso decían en son de broma hay un dicho popular ahí en Potosí que se conoce dice cásate con un minero tiene dinero muere primero y te quedas con el dinero esa es la realidad eso es lo que a eso nos oponemos porque la vida no tiene precio yo creo que nadie de los que estamos acá podemos decir a cambio de 100 millones de dólares yo vengo vendo mi corazón o vendo mi mi cabeza de que sirve tener dinero si no tenemos la vida para el disfrute la vida no tiene precio y este defensor de la vida Jaco Pérez hoy ha lanzado su precandidatura ya a la prefectura en el Azuay en estos días se ha anunciado y esa consulta que va a hacer a estos organismos internacionales de los cuales es miembro también para esta participación que estoy seguro la va a hacer en estos días se ha armado ya su equipo ¿cuál es su candidato a la alcaldía aquí en la ciudad de Cuenca? como recién me acaban de autorizarme ya la Conaia y Pachacútiga que participe en este proceso electoral fruto de una demanda que hubo de varios sectores quienes más me insistieron y me presionaron y les agradezco fueron los defensores de agua de Quimsacoche de Girón San Fernando Tarqui Víctor del Portet Santos Abel y los defensores de agua de Río Blanco Moyeturo y muchos que están sintonizados en esto y me insistieron y pues dije yo soy orgánico estaré donde soy útil ahora solamente me falta y he hablado con dos países yo presido la CAOIS la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y mañana tenemos una reunión en Ayacucho Perú y ahí voy a pedirles que me autoricen que me liberen que me den permiso y creo que es un hecho que me van a dar siendo así es virtual nuestra candidatura el día lunes se oficializaría la candidatura y participaríamos correríamos por el espacio de la prefectura y vamos a ver si hay con quien que podamos sincronizar nuestras demandas nuestros sueños nuestras propuestas nuestras esperanzas encantado lo haremos estamos abiertos y si no hay lo haremos solos ventajosamente vemos que en las personas con las que recorremos hay una sincronización hay una conexión nos sintonizamos y lo que no he visto antes la gente se acerca me pregunta si mismo va a ser candidato otros me dicen cuenten con mi voto cuenten con mi familia en fin yo creo que es una oportunidad para afianzar la defensa del agua hemos luchado solos sin apoyo del municipio sin apoyo de la prefectura sin apoyo de nadie y creo que es una oportunidad para defender en Minga la provincia de la SOE pero no solamente defender el agua que es pitada que es irrenunciable pero también trabajar en el sector productivo invitando a todos los sectores sin exclusión de nadie a en Minga a construir y también levantar la voz porque la SOE está tan relegada tan maltratada por los gobiernos no hay obras hay macro obras en Quito aquí nos dan un tranvío y un tranvía que va a pasar a la historia porque además los cuencanos tendríamos que pagar todo este proceso chueco que se hizo y que además no va a solucionar la movilidad para Cuenca pero en Quito hay un metro el metro y va a terminar antes que el tranvío en Cuenca en Guayaquil hay macro obras en Manaví en los ríos si usted se ha ido por Machala Machala brilla con su autopista y acá no tenemos una autopista mal llamada autopista esta la Cuenca Sox pero si apenas son de son de de seis carriles en Cotopax son de ocho carriles claro y ahí así podemos ver entonces creo que es necesario con las fuerzas vivas del ASOE como históricamente ha sido el ASOE levantar la dignidad posicionar nosotros somos la tercera provincia en el país que contribuimos al erario nacional siendo la tercera provincia en en contribuir creo que estamos en el puesto décimo o más en ser retribuidas es injusto o sea damos más y recibimos casi nada eso no es justo tenemos que por justicia decir con las fuerzas vivas de la provincia alcaldías gobiernos parroquiales universidades cámaras de la producción artesanos indígenas campesinos sindicatos educadores jóvenes reclamar indudablemente que primero hay que sustentar hay que argumentar por qué la necesidad hay que explicarles con números y con todas las justificaciones de que nosotros nos merecemos por justicia y si así no quieren pues será lo que el pueblo decida pero creo que es necesario de levantar una voz así irreverente lo que han sido los ASOE si los ASOE no han sido sumisos en estos 10 años nada más que nos hemos quedado ahí medio con miedo pero al final perdimos el miedo y hasta correr le dijimos déjenos acá y más bien ahora sí el pueblo se levanta y empezamos a caminar y ahora sí respiramos respiramos un poco de aires de libertad y eso tiene que ser la provincia de la ASOE irreverente y tener dignidad se nos fue el tiempo muy rápido doctor Iaco he disfrutado mucho de este espacio he disfrutado muchísimo y he recibido mucha información también que la valoro mucho agradezco la entrega de este libro la resistencia del doctor Iaco Pérez Huartambel que ha tenido la delicadez y la bondad de poderme su dedicatoria muchísimas gracias y lo hago con todo con todo el corazón y lo recibo lo he escrito con un poquito de neuronas combinando con el corazón y a usted gracias por invitarnos y a los televidentes este próximo jueves será la presentación en Quito y luego de eso haremos la presentación o ya desde la otra semana vamos a ver si ubicamos en las librerías o también en mi oficina aquí en Cuenca o en Quito y bueno ahí estaremos para recibir las críticas porque no soy perfecto no soy sabiduría pontificial soy uno de los tantos mortales que debo tener también muchas equivocaciones así como algunos acertitos tendré pero mi ideal es invocarles invitarles a debatir en cuanto al libro y en cuanto a la candidatura que si se oficializa el día lunes yo les invito a los cuencanos a los azuayos construyamos en Minga hagamos realidad un sueño colectivo y para eso quisiera escucharles sus propuestas sus iniciativas sus mensajes no vamos a construir solos dos cabezas piensan mejor que uno mil cabezas mejor que cien cien mil cabezas mejor que diez mil por eso se hace en Minga y en Minga si podemos hacer realidad obras inimaginables le agradezco infinitamente sus palabras su bondad y los recibo con mucho cariño este libro sé que lo hace de corazón sé de su sinceridad y lo agradezco gracias también por visitarnos por acompañarnos por hacernos este espacio tan agradable y amigos a ustedes también agradecerles por esta oportunidad que nos dieron de compartir este espacio con el doctor Iaco Pérez Huartambel si no pudimos ver a esta hora el programa recuerden que a partir de las diez de la noche se retransmite íntegramente no dejen de acompañarnos a través de todo el día pues Telecuenca tiene una programación variada e interesante preparada para todos ustedes hasta pronto queridos amigos muchas gracias que pasen muy bien que pasen muy bien que pasen muy bien Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Este y todos los sábados, a partir de las 8 de la noche, no se pierda el programa artístico en vivo rumbo a la...